Buenas tardes gente cica, hoy voy a hacer una tarea que a mucha gente le da manía, pero a mí me gusta mucho, que es organizar el armario de los niños. Estaba dejándolo, dejándolo, porque estaba esperando a que llegara primavera, que llegara primavera de verdad, o sea, habíamos entrado a primavera, pero el buen tiempo no termina de llegar. Pero ya no puedo dejar más, porque se están montando aquí unas bolas, y esto pasa por dejar que los niños organicen su armario. Es decir, yo cuando les doblo la ropa, se la dejo en la mesa de su habitación, para intentar que ellos aprendan a dejar los pantalones donde los pantalones, pero esto no está funcionando. Los mayores sí, los mayores ya sí lo hacen, pero los dos pequeños, medianos digamos, tienen 8 años y 6 años, y no lo están haciendo, no lo hacen bien. Así que me estoy planteando quizá dejarles esta responsabilidad para más adelante, porque lo que hacen es meterlo todo hecho una bola, mezclan a veces ropa sucia con ropa limpia. Cuando les mando a recoger la habitación y no estoy mirando, allí que va todo dentro del armario hecho una bola, y no puede ser. Luego me dicen, no tengo ropa, no tengo camisetas, digo, ¿cómo no vas a tener camisetas? Si tienes por lo menos 10, pero no lo encuentran porque está todo así. Entonces, bueno, la ropa de verano es más fácil, el armario de verano, porque hay menos cosas, y son más finas, abultan menos, entonces creo que es más fácil de llevar, de mantener para ellos. Entonces voy a hacer, toca el momento de las micro decisiones de cada prenda, voy mirando la talla, voy mirando si les sirve para así, para entretiempo, y quito solo lo más gordo, porque aquí todavía hay días que podemos estar, yo que sé, 8 o 9 grados, y entonces tienen que tener mangas largas y tienen que tener jerseys, pero quito lo que es, digamos, como de pelo, como más gordito, los pijamas más gorditos y los jerseys como más gordos, y pantalones de interior, camisetas de interior de manga larga, estas cosas sí que las voy a ir quitando. Luego hay algunas cosas que me doy cuenta que no se han puesto, que las voy a tirar directamente. Luego hay otras cosas que se quedan entre talla, entre un hermano y otro, que las guardo en el sótano para el año que viene, que ya le quedan pequeños a uno, pero al pequeño todavía no le vale. O sea, al mayor le queda pequeño, pero al hermano pequeño todavía no le vale. Entonces esas las guardo y el año que viene ya tomaremos nuevas decisiones. Y luego pues eso, voy haciendo como las montañitas, también sale ropa de los hermanos mayores ahí metida, no, la culpa no es toda de los pequeños. Entonces voy poniendo en un lado ropa que es de los mayores, en un montoncito, en otro montoncito ropa que es para bajar al sótano, en otro montoncito ropa para tirar y en otro montoncito ropa sucia. Ya os he dicho en muchos vídeos que a mí me gusta mucho doblar ropa. En todo lo que tenga que ver con ropa me gusta, no sé por qué, de siempre me ha gustado. Pero quiero que mis hijos también aprendan, porque claro, como es algo que a mí me gusta hacer, lo hago yo en casa, solo. O sea, yo soy la única que dobla ropa, es que me ocupo de la lavadora, de la secadora y de doblar ropa. Ellos saben hacer prácticamente todo en casa, pero de la ropa como que les dejo menos a hacerlo, porque a mí me gusta hacerlo, realmente lo disfruto, es un rato que estoy como entretenida, no sé, me gusta. Y creo que por eso les dije que se ocuparan por lo menos de colocar la ropa en su armario. Pero claro, si no estás muy encima y ni si no estás vigilando cada día o cada día comprobando y riñendo, no funciona, no está funcionando. Y si les mando recogerlo, porque también intento, digo venga, hacerlo vosotros. Esto del cambio no, de volver a ponerlo doblado, colocado, por lo menos con jersey, pantones, con pantalones. Pero lo revuelven más y realmente he probado todos los sistemas, porque ya se me vais a decir que si con cajas, ya lo tuve con cajas, lo tuve con bandejas. Se había puesto esas bandejas intermedias también como para que tuvieran más secciones donde poner, por ejemplo, las camisetas de interior o los pijamas. Ninguna cosa funciona. Con ello ninguna cosa funciona. Y con las cajas al final, como queda más escondido, lo revuelven más todavía. Entonces, bueno, lo único que funciona es que de vez en cuando yo le pegue un repaso. Y como tampoco cuesta tanto, en media hora lo he hecho. Y a mí es que me gusta. O sea, no me cuesta y me gusta. Pero sí me gustaría que ellos aprendan a doblar ropa. Porque claro, de hacerlo yo siempre, luego va a resultar que van a salir al mundo sin saber doblar una camiseta. Como organizo yo el armario, es dejarles dos estanterías para cada uno. En una pongo camisetas de manga corta delante, camisetas de manga corta detrás. Camisetas de interior en medio y al otro lado los pijamas. Esto en una estantería. Luego en la otra, los jerseys en un lado y los pantalones en otro. Luego tenemos una cajonera que es donde van los calcetines, los cazoncillos y los bañadores. En el armario de al lado, el de en medio, o sea, son tres puertas este armario. Tengo el de los dos chicos mayores. Y luego en el armario del fondo está la ropa de deportes, de fútbol, de gimnasia y de estas cosas. De piscina, toallas, bañadores, calcetines de fútbol, pantalones cortos, todas estas cosas. Y luego yo suelo separar por temporadas también la ropa porque no se entraría todo junto. Y coge mucho polvo la ropa que no usas. Entonces la ropa de invierno la bajo al sótano, la metemos en bolsas. También he probado de envasarla al vacío, he probado muchas cosas. Pero al final, mira, como la tengo que lavar de todas formas porque yo soy alérgica y yo cualquier cosa que está guardada me da alergia. Entonces, pues bueno, lo bajo a bolsas y cuando hay cambio de temporada lo lavo todo. Miro también qué cosas les gustan porque como los niños ya entran en una edad, a partir de los 12 o así, que quieren elegir, que ya no les vale cualquier cosa. Bueno, el de 8 también, porque como que es admirador de los mayores y les copia un poco. Entonces ya no les puedo comprar sin que elijan y ya no heredan tampoco tan fácilmente. ¡Gracias! 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 ¡Chau! ¡Gracias!